¡Suscríbete! 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 Hawái, Bombay, son dos paraíso que a veces yo me monto en mi piso. Hawái, Bombay, son de lo que no hay. Hawái, Bombay, me meto en el baño, le pongo sal y me hago unos largos para nadar. Lo mejor es el mar. Y al ponerme el bañador, le pregunto cuándo podré ir a Hawái. Y al juntarme el bronceador, le pregunto cuándo podré ir a Bombay. El corazón que a ti anaba, nunca volverá, Sevilla. Y al alba blanca le contaré, lo que yo te amé, Sevilla. Bandido, ay, muero yo por ti, tu paloma fui, Sevilla. Bravo por la música que nos hace mágicos. Bravo por tener la comunicación. Bravo por tener la comunicación. Bravo por la música que derrama lágrimas y después sonrisas despertando al amor. Bravo por la música que derrama lágrimas y después sonrisas despertando al amor. Bravo por la música que derrama lágrimas y después sonrisas despertando al amor. La música que derrama lágrimas y después sonrisas despertando al amor. Aplausos